Ustedes saben lo que hay hoy, ¿verdad? Tú sabes lo que hay hoy, ¿verdad? Lo que hay hoy es rumor de jeja ¿Qué tú te pusiste? Mi gesto como príncipe de Dubái Tú estás disfrazado de príncipe de Dubái Pero ya tengo mi ejército heavy Te voy a entrar a volar Pero dame un break Déjame explicar lo que está pasando Antes de que me amenace Hoy Y de Electrox Y yo tenemos una guerra Con equipo de paintball ¡Tómese que callen, va! Entonces esto es lo que está pasando Ahora mismo estamos de camino A Tito's Paintball Park En donde esta guerra maléfica Entre Team Simio Que yo estoy representando Ah, porque esto es como en honor A War of the Planet of the Apes I came for you Ese está Team Simio Contra el equipito De los perdedores de Ida Electrox Que son Team Humanos Y pues estamos de camino A Tito's Paintball Park En Río Grande A manifestar esta guerra Yeah Yeah Siente esta heavy Pero es que te voy a entrar a la tarde ¿Tú estás en mi equipo? No, yo tengo el equipo de ahí ¡LUCER que eres! Ok, pues nada Hay parte de Team Humanos Y hay parte de Team Simio ¿Tú estás jugando también? Eh, sí ¿Cuál es tu nombre? Mark Jones ¿Cuán? Mark Jones Yo creo que tú estás en mi equipo Era la camisa ¡Team! ¡Mira esto, damas y caballero! Ok, vamos a hacer Team Simio Así como... Oye, espérate, mira, grabate esto ¡Team Simio! ¡A ganar! ¡A ganar! Ok, yo les voy a ser bien sincero Eso es un Team Simio Lo que pasa es que yo los vi en uniforme bien chévere Y yo dije Estos tipos sí que saben Yo no he encontrado todo Yo acabo de llegar Yo no sé de dónde estás ¿Tú eres Team Simio? No, no Aquí es donde va a terminar líder Ya la gente está empezando a llegar Pero nuestros equipos no están completos todavía Pero juzgando más o menos por la gente que yo estoy viendo Ya mi equipo... Huele a victoria El equipo mío como que... ¡Ay, diablo! ¡Pum! Hay uno por ahí en uniforme Como de militar ¿Tú eres militar? No, todavía no es militar Pero eso está bufio que tenga el uniforme Tengo que detener aquí un momento el vlog Para decir que Fue en este momento exactamente En el que Idel se fue en un viaje De milicia y de marchal y de rituales ¡Veamos! ¡Live, ride, live! 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 ¡Live, ride, ride! ¡Live, ride, ride, ride! Mis soldados dinhumanos Llega el momento en la vida En que hay que luchar contra los simios Para defender la raza humana Son unos retardados, nosotros somos Team Simio y Relax, aquí no hay que hacer mucha agulla, mucha exageración, eso se lo dejamos a los perdedores. ¡Ni humanos! ¡Ni humanos! ¡Ni humanos! ¡Ni humanos! Este es básicamente nuestro uniforme, se lo ponen con mucho orgullo, ¿ok? No tienen que gritar porque ya la victoria es nuestra. Ah, acabo de mencionar que nuestro equipo es el único que tiene una nena. ¿Qué pidiendo cacao ni pidiendo cacao? La madre es el que le da a Tyling, ¿ok? Así que nada, bienvenida al equipo, el juego está en ti. Si se me acerca el final, rumores que... ¡Ni humanos! 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 ¡Viva! Acertó la derrota. El primer juego lo ganó Team Humano. Yo estuve ahí pendiente tratando de matárselo. Eso fui yo, porque yo tenía las balas verdes. Pero no me dolió. Y yo estoy confiado de que la estrategia que tiene en equipo va a resultar en una victoria. Entonces, aquí es que yo me voy en un viaje. Porque yo me indigné en este momento exactamente del Día del Gocha. Yo me indigné porque yo pensaba que esto iba a ser mucho más fácil. Y realmente es un juego bastante complicado porque hay que coger unas banderas y hay que cruzar la meta. Yo pensaba que iba a ser fácil y yo me estaba burlando de Idel porque Idel lo estaba cogiendo bien en serio. Y cuando me dan este bofetón a mi ego, yo me indigno y reagrupamos mi equipo. Y empiezo a hablar como si yo supiera de estrategia de milicia y de pistola. Chequense. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!